Ya me cansé de tanto esperar Mi corazón ya no puede sufrir más Necesito una respuesta Y por favor que sea sincera Ya me cansé de tanto esperar Mi corazón ya no puede sufrir más No quiero más promesas Promesas incumplidas Me dicen tus amigas que tú estás por mí Que con él no estás bien y no eres feliz Que te toca mal y pronto lo dejarás Y a mis brazos por fin tú vendrás Pero ya ha pasado demasiado tiempo Es interminable este bonito cuento Otro atardecer, otro amanecer Y sigue sin romper con él Ya me cansé de tanto esperar Mi corazón ya no puede sufrir más Necesito una respuesta Y por favor que sea sincera Ya me cansé de tanto esperar Mi corazón ya no puede sufrir más No quiero más promesas Promesas incumplidas Sé que es duro vestir más La duda de temer a equivocarse Y que te pase factura Pero tienes que escuchar a tu corazón Paso firme caminando seguro Decídete por alguno de los dos Si ponle fin a este sufrimiento Las colabras Las colabras se las lleva el viento Y se nos agota el tiempo Ya me cansé de tanto esperar Mi corazón ya no puede sufrir más Necesito una respuesta Y por favor que sea sincera Ay, 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 ay Me cansé de tanto esperar Mi corazón ya no puede sufrir más No quiero más promesas Promesas incumplidas Ay, 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 ay Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau